A mí me preguntó un dirigente del PP muy importante en Madrid, en una cena, ya avanzada la cena, me preguntó por Suárez y Llana, me dijo «Oye, ¿qué piensas?». Dije, la verdad es que preguntarme a mí no tiene mérito, porque evidentemente solo me falta que me preguntes por el candidato que queréis poner en la región. Digo, no voy a ser yo el que lo diga, porque a lo mejor alguien puede pensar que lo hemos puesto nosotros. Yo, para que todo el mundo tenga claro, a Suárez y Llana no le ha puesto el PSOE, ¿eh? No le ha puesto el PSOE, por si acaso alguien piensa que hemos metido un infiltrado ahí. Pero yo le dije «Mira, yo no te puedo decir nada porque nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir». Digo, pero hombre, si quieres saber lo que puede pasar, habla con cualquier dirigente del PP en tu tierra. Y me doy cuenta que no deben hablar mucho los de Madrid con los de aquí. Porque es que nadie ha avisado a Pablo Casado.